porque se hablaba en una parte que dijo que el cooperativismo era un fracaso realmente el cooperativismo no ha prosperado en nuestro país por falta del buen manejo con el principio cooperativo con el principio de desarrollarlo han habido cooperativas muy buenas y hay en algunas de ellas que viven 2, 3, 4, 5 años y cuando se están estabilizando empieza el juego del manejo administrativo y el manejo en la junta directiva que rota en las mismas personas es como sacarse la plata de un bolsillo y echársela al otro y ahí está y por el otro lado la misma entidad gubernamental IPACOP que sí promueve que se organizen nuevas cooperativas pero apenas la entregan que ya está organizada la sueltan la sueltan y por otro lado ellos están pendientes de las que sí han trabajado ya sea bueno de las diferentes cooperativas ya sea de producción de cooperativas de servicios múltiples o lo demás que sí de lo que generan le dan un dividendo de la cual IPACOP recibe entonces son políticas que hay que que retomar y que aquellos que dirigen este de entidades gubernamentales tomen conciencia claramente de cuál es el rol de X entidad gubernamental como lo hablamos en un inicio lo que es la parte investigativa de educación de agroindustria y otras cosas muchas gracias gracias por permitirme haber participado y reitero lo que le di a Demetrio al inicio cuando yo desde Antito de las 8 estaba pues saqué el rato tenía que viajar para Río Sereno pero saqué el rato para ver de qué se trataba así que a medida de mis posibilidades podré participar en los siguientes programas porque me dijo que esto se va hasta agosto así es bienvenido sí muchas gracias y gracias por escucharme y dejarse escuchar saludo para todos que casi que conozco a todos los que estaban allí participando gracias don Verísimo y si en efecto muchas de las cosas que yo estoy escuchando antes de tomar el Excel de lo que ustedes están compartiendo se ha visto repetidamente en los Excel de las primeras que vimos que era acceso a insumo y acceso a mercado y son súper importantes y luego que nosotros terminemos de clasificar esto entonces va a venir lo bueno que ahí sí vamos a tener que sentarnos a hablar horas y horas de qué es lo que se va a consensuar entonces este trabajo que estamos haciendo ahora de clasificar es pues un proceso un poco más rápido más de solamente saber en qué en qué categoría va en qué temática va cosa de que cuando ya vayamos a sentarnos y nosotros inclusive propusimos en un momento dado que las reuniones de consenso se puedan hacer presenciales conectándonos igual a la plataforma conectándonos vía Teams con el resto del equipo pero que los que podían ir semipresencial estuvieran presencial ya que a veces es más fácil hablar de forma presencial y nosotros pues ofrecimos pues el salón de conferencias que tenemos acá en David y podemos hacerlo así como semipresencial los que puedan los que no o podemos sacar otro día fuera de lunes y jueves para vernos y andar en otros temas pero definitivamente pues lo primero era terminar esto para poder ya tener los temas ya como preclasificados y que sea mucho más fácil la discusión más adelante así es eso es lo que se debe hacer en el futuro cuando ya vamos a la parte de de solución de problemas y demás ¿cómo van con la página de ustedes? ya terminamos yo solamente estoy terminando de filtrar por color para mandar el Excel al WhatsApp aunque a nosotros nos faltan como que te digo yo 25 y como 30 aproximadamente para terminar acá y ya estamos terminando si quieres te paso este para ver si lo trabajamos más rápido acá que ustedes son más ágiles en esa parte y te lo mando para terminarlo hacer en estos 15 minutos que hace falta ¿te parece? mira Ana envíame dale va para allá ahí te lo acabo de enviar para ver si terminamos esto ya estamos todas las mesas juntas si ya estamos las dos las dos mesas juntas la cosa es que en mi mesa a Eloy se le fue la señal al señor de la doctora Chito también Edilza tuvo que salir por un tema de la oficina y Elida también así es que quedamos quedamos dos solamente y creo que la otra persona también se le fue la señal ok voy a abrir el WhatsApp Messenger en la computadora de la oficina Ingeniero Demetrio Estoy aquí Perfecto Se quedó meditando Vamos a esperar a que Mirjana nos presente la otra página que le mandé Ya para terminar de clasificar hoy las propuestas y los problemas del agro En la parte de apoyo al productor Y entonces nos queda para el lunes trabajar en la parte de apoyo al productor Pero a nivel nacional, que son un par más Y ya entonces pasamos a seguridad alimentaria el jueves Y creo que el próximo lunes, de este lunes en ocho, ya estamos viendo los acuerdos Y comenzando a llegar a acuerdos y a comentar Hay que decidir en qué vamos a comenzar Yo diría que en el mismo orden que arrancamos primero Ustedes son los que deciden al final Ya la tienes allá Mirjana Ya la descargué y envié la otra Para que la revisen que llegó bien Y voy a ir abriendo acá Perfecto Vamos a ver Mesa Sí llegó bien Excelente Dice El problema es que existe desconocimiento en gran medida En pequeños productores agrícolas de detalles técnicos de producción La solución sería ofrecer seminarios, inducciones, asesorías Ok, esto es full capacitación Brindar un subsidio a los pequeños agricultores Ya sea para ayudarles insumos Ya que están muy caros También este subsidio puede funcionar para construir sistemas de riego Escavar pozos Porque muchos debemos esperar la lluvia para poder sembrar Infraestructura Los sistemas agroforestales se pueden definir como la utilización del medio ambiente Eficientemente ya que combina árboles con cultura y o pastos En función del tiempo y del espacio Árboles asociados a cultivos agrícolas Árboles asociados a pastura Incorporar manejo forestal Ok, todo lo que es ambiente lo estamos metiendo en investigación y desarrollo acá Así que En problemas Los pequeños grupos organizados de productores en las comunidades Enfrentan demasiados trámites, requisitos costosos para activar Ajá, esto lo estamos metiendo en Políticas, todo lo que era permisología El sector agropecuario de nuestro país La mayoría de los rubros se cultivan en secano En verano será Lo que es una limita No, no es en secano En verano Secano, secano Es un tema de arroz Ah, ok ¿Qué significa? Es eso Es el tema de producir con inundación Y con sistema de riego En tiempo de verano Es el secano Si no me equivoco ¿Verdad Verísimo? El tema de producción en secano En arroz Es producción con riego ¿No? Estás en silencio Verísimo No ¿Ya me escucha? Sí Si el secano es cuando es el tradicional que no hay El otro es bajo riego O que haya el riego Por eso es que muchos Sin ampliar demasiado Pues se cultivan en la entrada de agua Porque no hay sistema de riego En lo de verano Pero lastimosamente He visto que se pide tanto Que de implementar el sistema de riego Y lo otro Ahí está las 3200 hectáreas Que se habilitaron en Alange Con el sistema de riego Remillo Roja Y vaya a ver cuántas hectáreas En sí Utilizan el riego Para el cultivo de arroz Sí Exacto Pero es exactamente lo que usted decía Que se construye la infraestructura Pero no se da el apoyo técnico Ni se le da el seguimiento Entonces se quedan ahí Luego del tiempo Nadie le da mantenimiento Nadie le da 100 minutos Dejando usar Es difícil Ok Entonces El sector agropecuario Enjada producción secana Lo que es una limitante Para la sostenibilidad De los mercados Y el abastecimiento interno Del país Solución Fomentar y capacitar A los productores En la implementación de riego Cosechas de agua Otras prácticas similares Ok Esto es exencionismo Problema La desinformación Por parte del productor nacional Solución Capacitar por medio De las entidades Mayor información Sobre producción Seguro Y cosechas Mayor asesoría ¿Cuál es el problema? La falta de oportunidad A los pequeños productores Que cuentan con el terreno Pero no con la documentación Para adquirir un préstamo agropecuario Eja Financiamiento Si el tema El tema de todas las De todos los requisitos Para obtener financiamiento Eso tiene que hacer Con la titulación del terreno Si Que no Que si no No son dueños de la tierra No lo pueden poner en garantía Soy productor De tierras altas Dice De la Deme un segundo Si alguien puede ir leyendo Esta puerta ¿Qué es lo que se llama? ¿Estás? Hola Hola Sí Ella pidió un segundito Ahí Soy productor de tierras altas De tercera generación Creo en el agro En nuestro país Y por eso he invertido Para mejorar Mis productos Pero no siento El apoyo En tema de comercialización He solicitado Desde que se creó El Merca Panamá Un módulo Y siendo productor De más De 30 hectáreas Por tema De haber sido PRD Se me negó Mi puesto También recomiendo Que se tome en cuenta Al productor Como una profesión Importante En el país Porque un país Sin seguridad alimentaria No sale adelante Probado Ha sido Déjame que no tengo ahí Para leer la otra parte De los valores Y los productos Le agradezco Al presidente Cortizo Por haber Podemos Aportar mucho Y debemos trabajar Apoyen Al Ahí no veo La otra parte Al ministerio De trabajo Que apoyen Con el ministerio De trabajo Debe ser Así es Bueno Este que Este que envió Esto Está en Está en gobierno Así que Que aproveche Como Como tradicionalmente Se hace Ahora Demetrio Ahora Ahora que puedes Ahora es cuando Copa Ay hombre Que risa Si Está bueno Eso Vamos a ver Que llegue Mirjana Para Mira que Ahí hablando Del asunto De Tierra Salta Desde que Yo recuerdo Que hice Mi práctica Profesional Con el Idiapa En Cerro Punta En ese tiempo Vino una misión Alemana Que hizo unos hilos Allá Para la cuestión De la papa Y todo esto Que ahí En ese terreno Están las instalaciones Ahora que opera La oficina Del Del Idiapa En Tierra Salta Mirjana Cuando quiera Me interrumpa Que es un comentario Fuera de Si Si no se Ya volví Ya bajé Un poquito Ok Aquí está El tema Del conocimiento La falta De conocimiento De Todo lo que es La parte del sector Público Y también del privado Es muy importante En En la primera Categoría Cuando era acceso Insumo Nos dimos cuenta Que tanto El Mida Como el Idiapa Como otras instituciones Tenían algunas Regulaciones Tenían algunos Apoyos Tenían algunos Programos Pero Aparentemente Como que no llega Al productor Y por eso Pareciera que no existe Entonces Eso Es importante Dice La descripción De la propuesta Ella es en base A las necesidades De los productores A nivel nacional Algunos no cuentan Con recursos necesarios Para avanzar En sus producciones La solución Es que el gobierno Ministerio agropecuario Ayuda a los productores De bajo ingreso Para que realicen Sus producciones Y que sea De consumo Panameño Con bajo costo Ok Este es el apoyo Que se le da Al productor Existe Tecnología Que se ha generado En estaciones Fincas Experimentales El escalamiento De la tecnología Ok Todo eso va En Y más De más Tecnología Dice que La solución Es la creación Y activación De proyectos Sectoriales De innovación Interesante Acá dice Que La construcción Con frecuencia Los pequeños Agricultores En particular Las mujeres Encuentran Dificultades Para obtener Crédito Este es el tema De financiamiento En este momento Existe una Suspensión Al otorgamiento De crédito A cooperativas Agropecuarias Provenientes De los fondos Del fisco Bajo la administración Del miedo De manera Inconsulta Se excluyó A los representantes Del sector Cooperativo La propuesta Es establecer Una mesa De trabajo Para la Reactivación Del físico Será del fisco Actualmente El Enteador Paria Tiene como El objetivo De brindar Asistencia Tínica A los pequeños Productores Del área De tierras altas Muchas veces Necesario La identificación De plagas Capacitación Investigación Y también La capacitación Primero que se haga La investigación Y luego que se pueda Capacitar El productor Este alto costo De producción Y insumo Y abrir Nuevos mercados De vegano Solución Muchas formas De solucionar El problema Es capacitar A los productores Con especialistas Capacitación Dice El problema Es que nuestros productores Solo cultivan Y venden No comercializan No se les ha enseñado A ser empresarios Capacitación También Sí Exactamente Y también El proyecto De cadena De frío Que quedó estancado Ahí No sé Infraestructura Sí Bajo conocimiento técnico De nuevo Aquí está apareciendo Bastante El centro De la capacitación Increíble El extensionismo La mayoría De los centros educativos Cuentan con Moderes escolares Sin embargo Son poco Los que abastecen De una producción propia Esto es política De nada Uno de los mayores Problemas a nivel nacional Es la venta De productos agropecuarios Para medianos Pequeños productores Ya que existe Una volatilidad En el precio De los productos Y una brecha Enorme Entre el productor Y el consumidor Y la ganancia La mantiene El intermedio Esto es Mercado Digital Dice que La implementación De cooperativas En la comunidad Para la generación De empleo Incentivar Y educar Hacia la implementación De cooperativas Agrícolas Ok Aquí está Para mejorar La calidad de vida De las comunidades Donde están establecidas Contribuyen a fortalecer Las economías regionales Generan empleo Y desarrollo Esto es un proyecto De la licenciada De Carmen Ríos Guerra De creación Y desarrollo De cooperativas Que era lo que decía Don Berísimo Que hay que darle apoyo Y no solamente crearla Sino darle seguimiento Entonces aquí Es una capacitación Y también El tema De Estructura Para la cooperativa Plantas de compostaje Como alternativa Al tratamiento De desechos Municipales Y fertilización Del suelo Interesante Tecnología Falta de capacitación Capacitación Conocimiento general Del sector agropecuario Carreras agropecuarias Full Alto costo De herramientas De insumo Científico Ciencia Tecnología No contamos Con las herramientas Necesarias Para poder Que nuestros Estos objetivos Sean prósperos La solución Sería que hagan Proyectos Para los agricultores De la comarca De la mano De las instituciones Que las requieran Estas son estrategias De desarrollo Los productores Piden apoyo Contanto Para el corregimiento De vea del sur Azul Solicitamos al estado Que abra ventanas De finanzas Dice Tenemos tierra Pero no ha habido Interés De los gobiernos En inyectar Económicamente Al sector La falta Apoyar 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 Al pequeño Productor Proveer Los comerciales Del sector Los productores Y beneficios Se ha visto En su población Mercado No hay apoyo Técnico Ni económico Aquí están Los dos Empleo Ayudar A la población A la producción Nacional Teniendo terreno Apto Para la producción De rubros Mencionado Se requiere La ayuda De insumos Punto de venta Con la ayuda Gubernamental Mercado Sistema De riego Integral Infraestructura No tienen Donde procesar Sus productos Y lo procesan Artesanalmente Con el apoyo De maquinaria Piladora De maíz Arroz Incentivamos A nuestros Productores A sembrar Más cantidad Que la que actualmente Produce Infraestructura Investigación Desarrollo Y tecnología La producción De la comarca Se financia Y se vende A mejor precio Esto es Política Todos los productores Que trabajan En la agricultura Sean pequeños O real Escalas Deben producir Alimentos De calidad Toda clase De cultivo Para los Consumidores Nutrición Lo metemos En investigación Y desarrollo El estado Debe tener Por prioridad La comarca Para el financiamiento Del productor Campesino Financiamiento Producido Esta es la misma De ahí arriba El apoyo De bolsa Solidaria Que da el gobierno No es suficiente Ok Esto Es Desarrollo Social Esto no es Agro Beneficiaría 200 productores Maíz Frijol Café Plátano Es que el gobierno Debe enviar Personal especializado Y técnico Con la misión De hacer estudios Sobre nuestro suelo Para determinar En qué es fértil Y en qué rubro Se puede utilizar El suelo Investigación De desarrollo Y extensionismo No hay financiamiento Brindarle apoyo A mujeres Y hombres Agricultores De la comarca Para que sus proyectos Prosperen Impulso En Ok Financiamiento Insumos Herramientas Y asesoramiento Autosostenibilidad Tiene pocos recursos Económicos Para producir Sus tierras Financiamiento Y construir Y rehabilitar Caminos de producción Financiamiento El distrito De Mironó Propongo El gobierno Nacional Fortalecer Las organizaciones Y productores Con los diferentes Rubros Y herramientas Asistencia técnica Y medios Tecnológicos Aquí hay de todo La necesidad De fomentar Un desarrollo De un plan Comarcal Para la población Más necesitada Dando herramientas Para la subsistencia Un buen plan De desarrollo Agropecuario Desarrollo En la educación De los agrónomos Y capacitación En proyectos Autosostenibles Aquí hay de todo Apoyo A los pequeños Productores Se sienten Muy golpeados Por las consecuencias Del huracán Eta Se perdió Mucho ganado Se necesita Pronta Ayuda del gobierno No inclusión Para la justicia Dice Propongo Para el año 2011 Se creó La jurisdicción Agraria Para todo el país Se estableció Que en cada comarca Indígena Iba a existir Un jugado Agrario Han pasado Diez años No existe Ningún jugado Agrario En la comarca Que pena Propongo Que se debe Crear Con urgencia Jurisdicción Del juzgado Agrario En la comarca Puesto que hay Mucha demanda De solución En la materia Agraria En la comarca Nove Excelente Porque Esta propuesta Va de la mano Con una problemática Que salió En el Excel Anterior Así que ahí Se puede Aparear Problema No inclusión Para que la justicia Opere Ok Esta es la misma Dice La tierra Es uno De los recursos Que no Sufre La depreciación Ok Dice Carecemos De conocimiento Apropiado Para su Utilización Sostenible Se debe Dirigir Un programa Para capacitar A nuestra Población Comarcal En materia De agro Pero la capacitación Debe ser serio Responsable Y tratar Temas De estado Orientar A nuestra Población Atender La riqueza Que tenemos Ayudarnos A utilizar De forma Sostenible En el tiempo Ayudarnos A entender Que los pobres Sin madre Tierra No podemos Vivir Porque nos Da de comer Ok Esto es una Estrategia Que va de la mano Mucho Con capacitación Dice Que problemas De los cafetales En la comarca Nave Bugle Son escas Las prácticas De manejo De suelo Poda Plaga Sombra Fertilización Hace que la agricultura Familiar deficiente Y productiva Solución Incorporación De tecnologías Con métodos Agroecológicos De bajo costo Que incluya Prácticas Desde selección De semillas Manejo Del cafetal Preparación De purines A base Orgánico Y conservación De microorganismos Benéficos Resultado Mejorar La capacidad Productiva De los Caficultores Orgánicos Esperando Que los Mismos Productores Puedan Adaptar Las Tecnologías Y que sean Capaces De elaborar Su propio Plan De manejo De finca Para mantener Un sistema Más Duradero Y resiliente Esto Esto es Esto es Una estrategia Va de la mano Con innovación Desarrollo Y tecnología Investigación También Dice Dice que los Diferentes Gobernantes Han tenido Limitaciones En el acceso Al mercado Esto es mercado Dice La falta De apoyo Por parte Del gobierno Nacional Con acceso Al mercado Son la limitación Presentada En el primer Año De programa Solo con la ayuda Del gobierno De crear Un convenio Con algunas Empresas Podemos garantizar El éxito De la comercialización De todos Los rubros Implementados Por el programa De inclusión Productiva Liderizado Por el FAO Mida Y el Mides Políticas Políticas Y Tiene que ver Con mercado Y la última Dice Acceso A los insumos De producción Como el campo Crédito Tecnología Incluida De información Tecnología De información Y comunicación Solución Promoción Y protección De los derechos De las mujeres Indígenas Trabajadoras Facilitar La igualdad De acceso De la mujer A los recursos Educación Y formación Permanente Para mujeres Y niñas Desarrollo De metodología Y seguimiento De extensión Agrícola Creemos Que antes De empezar En un proyecto De empoderamiento Económico Se tendría Que armar Un trabajo Psicosocial Donde se desarrolle La confianza Sentido De capacidad Individual Y colectivo Un trabajo Que lleva Tiempo En la adquisición De nuevos Patrones De aprendizaje Cognitivo Y relacional Resultado Esperado Fomentar La transformación De las mujeres Y niñas E impulsar El desarrollo Individual Social Económico De la comarca Y avanzar Hacia un desarrollo Humano Más integral Esto es una estrategia Una estrategia Que está Súper completa A mi parecer Algún comentario De estas propuestas Leídas Abro el micrófono Para los que Deseen Miriana Yo estoy de acuerdo Con el comentario Que tú hiciste En relación A la última propuesta Me parece Bastante completa Esta propuesta Porque Se hace Una O sea La característica De la Impulsión De las mujeres Se enfatiza Bastante Y me parece Que esto es positivo Porque cuando Se va a hablar Este tema En las comarcas Y se van a A buscar los actores Que van a promover El tema De vamos a decir De la seguridad alimentaria O al agro En temas de agro Etcétera De producción Siempre salen Los hombres Y los hombres De la comarca Que no está mal Está bien Pero las mujeres No puede ser Que se esté Desconociendo Que las mujeres Aportan La mujer No ve Le garantiza La seguridad alimentaria Dentro de la comarca Entonces No puede ser Que las mujeres Estén trabajando Con las uñas Y quedando Totalmente Invisibilizadas Este Bueno Habrá Hay que tomar En cuenta No solamente Mujeres indígenas Sino Todas las mujeres Pues si Nosotras No batallamos No batallamos Porque el tema De la inclusión De la mujer No ve bucleo De la mujer No indígena Vamos a quedar En lo mismo Estoy totalmente De acuerdo Con su opinión Me parece Excelente Esta propuesta Que hizo este grupo Sí A mí me parece Súper completa Y la verdad No solamente A nivel De la comarca También En las áreas Rurales Así es También hay Hay un tema ¿No? De psicológico De De la cultura También Que a veces Pues la La mujer Es víctima A veces De violencia De la falta De educación De la falta De acceso A oportunidades Y es precisamente Un tema Pues que hay que Tratar ¿Algún otro Comentario? Demetrio Yo creo que No hay ningún Comentario Ya no hay Comentario Siendo las 12 y 40 Terminamos De clasificar Las dos Páginas De Apoyo al productor En la región Occidental Para la próxima Que darían Vamos a hacer Las dos páginas También el lunes De apoyo al productor A nivel nacional Y ya terminamos El jueves Primero Dios Con las propuestas De De A nivel nacional Seguridad alimentaria Y terminamos Ya para Comenzar Del productor